La Panasonic AWE 160 dispone de un nuevo sensor MOS de tipo 1 pulgada mejorado. En el nuevo sensor se ha aplicado la tecnología de Panasonic de los sensores Dual ISO, también utilizada en la gama de productos Lumix, conocidos por su alta sensibilidad con poca luz y por el bajo ruido del sensor. En el nuevo sensor disponemos de aproximadamente 9,62 millones de píxeles efectivos con una alta sensibilidad, f11 en condiciones normales y hasta f14 2000 lux en entornos de alta sensibilidad, que son los niveles tradicionales de las cámaras broadcast. Esto nos permite que la cámara se desempeñe bien en entornos de broadcast como en entornos también de baja luz como por ejemplo un teatro. El nuevo sistema de autofoco por detección de fase y contraste nos permite que podamos mover la cámara con el foco en modo automático y que el foco se vaya ajustando automáticamente sin perder el foco. Esta cámara también se desempeña muy bien en entornos virtuales, donde es imprescindible para la composición que el ruido que pueda generar en la imagen, por muy orgánico que sea, pero que sea el mínimo posible. Recordad, seleccionad los niveles de gain negativos cuando trabajéis en entornos virtuales, que son en los que menos ruido vamos a tener. Vamos a ver ahora los ajustes en la web, como hemos comentado antes. Lo primero, en la pestaña de Live, como os decía al principio, en la parte de abajo es donde tenemos el gain y aquí podemos ir bajando y como veis en la imagen tenemos menos ruido. Ups, disculpad, lo he pasado al máximo. Este sería el modo de gain con menos ruido que hace la cámara. Por supuesto, podemos controlar el iris, que ahora lo tenemos en un F7, lo podemos subir a lo que necesitemos. Vamos a ver ahora, mientras pedimos que nos pongan menos luz en el escenario para simular un teatro, un entorno de baja luz, vamos a ver en la pestaña Setup, en los ajustes de configuración básica, nos vamos al modo de disparo, Shooting Mode, y aquí es donde podemos ajustar la cámara entre el modo normal y el modo de baja luz. Ahora, en cuanto, muchas gracias, vemos que nos han bajado ya la luz del estudio y fijaros el cambio cuando activamos el nodo de baja luz. Ahora tenemos un plano que es bonito, un plano con poca luz, pero en un entorno incluso más oscuro, si activamos el modo de Low Light, automáticamente la cámara nos da más ganancia y nos permite recuperar niveles. Y esto nos va a ayudar muchísimo en cafés, en casa de cliente, en un sitio que no tengamos una iluminación correcta, a lo mejor solo con la iluminación de oficina, o por supuesto en teatros, en aquellos momentos en los que tenemos los spots actuando sobre una zona y no tenemos iluminación general de la escena. Bien, estos son los ajustes, no hay más, es bastante sencillo, el sensor lo hace todo de forma bastante autónoma. Espero que os haya sido de utilidad. Gracias.